Y podemos decir que la situación económica del Deportivo al 30 de marzo de este año, o sea, hace unos días, es la mejor desde que no estamos en Champions. La mejor con diferencia, además. Y vamos a dar datos sobre el particular. Como seguimiento de los últimos años. Por un lado, tenemos que hablar de la deuda neta al día de hoy, o sea, el 30 de marzo, para ser más exactos, es de 58,5 millones de euros. Y el seguimiento de los últimos años es el siguiente. La deuda neta, el 30 de junio del 2009, era de 96,7 millones de euros. El 30 de junio del 2010, es decir, la temporada pasada, de 84,4 millones de euros. Y al 30 de marzo del 2011, 58,5 millones de euros. Es decir, una diferencia importantísima con respecto tanto a junio del 2010, como todavía, de forma más llamativa, a junio del 2009. La deuda bruta, decíamos, al 30 de junio del 2009, era de 122 millones de euros. Al 30 de junio del 2010, a 107, se había reducido 107 millones de euros. Y al 30 de marzo del 2011, se reduce a 87 millones de euros. Es decir, más o menos 20 millones por debajo de la deuda que existía hace nueve meses, en el fin de la temporada pasada. Eso hace que seamos sensiblemente optimistas ante esta situación y podamos decir, a pesar de lo que la gente pueda escribir en ocasiones, que estamos con todas las dificultades que el momento entraña, por supuesto, pero que estamos en el mejor momento desde que hemos abandonado la fase de la Liga de Campeones. Y se ha cogido un poco, bueno, pues una frase en concreto, no solamente lo apuntaba la voz, sino que también lo apuntaba, quiero recordar, el AS, y no sé si algunos de los medios de audio, en el sentido de que se entrecomillaba una frase de estamos haciendo verdaderamente milagros para no tener que solicitar la concursal. Y eso es lo que da lugar a una muy mala interpretación de lo que en realidad yo he querido decir. Y que voy a insistir que es una frase que, llegado un momento, se hace eco unos medios de comunicación y que puede, pues para algunas personas, sobre todo proveedores o aquellas personas que están más cercanas a nosotros, puede suponer un susto, puede suponer... Y entonces es necesario hacer aclaraciones sobre el particular. Y yo digo que efectivamente estamos haciendo milagros, claro, claro que estamos haciendo milagros, porque según parece, y es lógico que nosotros tengamos que hacer frente a todos nuestros pagos de hacienda, de bancos, de caixas, de clubs, de personal, de proveedores en general, pues de todo el mundo, porque efectivamente hay que hacer ese... Pero, pero, lo que a nosotros resulta que esos mismos clubs a los que le tenemos que pagar, digamos otros clubs, pero bueno, el concepto es el mismo, pues resulta que a nosotros no nos pagan. ¿Qué ocurre? Que claro, si a nosotros los clubs que nos deben 7 o 8 millones de euros no nos pagan, es evidente que vamos a tener en tesorería 7 o 8 millones, y estamos hablando de cantidades vencidas, no estamos hablando, por ejemplo, de cantidades que vayan a vencer y que, por lo tanto, no son de reclamar en este momento. Estamos hablando de cantidades que ya han vencido, que ya han cobrado en determinados casos los clubs y que, sin embargo, a nosotros no nos lo han devuelto, ¿no? Pues, ¿por qué no reclaman ustedes ante la Liga de Fútbol Profesional? Pero hasta este momento, en la Liga de Fútbol Profesional, solamente puede reclamar para que no haya... Reclamar puede reclamar en cualquier caso, pero para que no te diligencien nuevos fichajes o salidas de jugadores, etc., es que tengas un título ejecutivo. Y ahora, claro, se han dado cuenta de que cada día hay más picaresca en el fútbol español, y entonces el problema radica en que si no te dan pagarés, porque o bien no quieren darlos, o bien no necesitan darlos, tanto en el caso, por ejemplo, de Canales, como en el caso que nos ocupa también de La Fita, las decisiones y las cantidades que se han tenido que reflejar en esa deuda no han sido a través de acuerdos puntuales, sino que el Madrid le paga al Racing de Santander a Canales y el Racing de Santander no nos paga a nosotros el 50% que nos corresponde. La Liga de Fútbol Profesional le da la razón al Zaragoza en el sentido de que La Fita debe ser jugador del Zaragoza y nosotros nos quedamos sin pagarés también, porque no negociamos con el Zaragoza. Pero claro, si a eso, por ejemplo, añadimos, en el caso de los clubes no pagan, que algún banco te somete al corralón y no puedes disponer de lo que es tuyo, y las caixas galegas, de alguna forma, no te tratan como tratan quizá a otros clientes también del mundo del fútbol, etc. La Hacienda le hemos pagado en diez meses unas cantidades superiores a los 20 millones de euros, pues es evidente que estamos haciendo milagros. Estamos haciendo milagros para no ir a la concursal. Eso es a lo que yo me refería. Estamos haciendo milagros porque lo más fácil, lo más cómodo y lo más rentable económicamente para el Deportivo es ir a la concursal. Que todo el mundo, si sigue los números del Deportivo, se dará cuenta que la situación efectivamente tiende a la mejora y de una forma muy clara. Después tenemos temas también tan interesantes que a lo mejor por el tema de la huelga se han distorsionado de alguna forma, porque lo que no hay ninguna duda es que todo el fútbol español, Primera y Segunda División, al 100%, estamos totalmente de acuerdo en que tiene que desaparecer la obligatoriedad del partido en abierto. Para el Deportivo el hecho de que en vez del partido en abierto no existiese esa obligatoriedad va a suponer para el Deportivo por año unos 5 o 6 millones de euros más por cada una de las temporadas. Es un derecho que se le ha expropiado al fútbol desde hace muchos años. Hay otros temas interesantísimos también en esa caída de todos estos temas económicos que es el seguro de descenso que ya hablábamos el otro día a la salida del partido. Esa situación tiene que entrar la patronal, ahí sí que tiene que entrar y tomar decisiones sobre todos esos temas. Después, sí, adelantaros, ya os daremos una información más amplia de que vamos a celebrar el día del Racing, el día de la provincia. Vamos a tratar de que, por un lado, los niños estén invitados, los niños pequeños, o sea, niños menores de 18 años, estén invitados al partido, así como mantener también esa reducción para los socios del Deportivo. Y, por último, decir que de Javito no tenemos ninguna novedad, en que seguimos pendientes de la resolución que pueda haber y, por lo tanto, no podemos aportar ningún dato nuevo.